Excel 2010 en esta versión nos destaca dentro de la cinta de herramientas, pestaña inicio, aquí en la parte de estilos nos destaca el nuevo botón de dar formato como tabla. Dar formato como tabla lo que hace es que un conjunto de datos que tiene una determinada característica, por ejemplo, todos estos son registros homogéneos de las columnas, son datos que son del mismo tipo, etc., vemos que esto tiene unas características de conjunto. Bien, el botón este de dar formato como tabla no solamente sirve para darle un determinado formato, es decir, que marcar todas las celdas por una determinada manera, sino que además la va a convertir en una tabla de datos de Excel y le va a aplicar una serie de características muy interesantes como, por ejemplo, vemos aquí que en el momento nosotros damos a este botón cuando está seleccionado una celda cualquiera de esa tabla, Excel se da cuenta de que todas las celdas estas forman parte de ese todo que ahora queremos convertir en un conjunto. Dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Y él me sugiere precisamente todos los datos que forman parte de ese conjunto, puesto que yo no tengo ni filas vacías por el medio ni columnas vacías. Se da cuenta que eso es un todo, me lo sugiere, se ha dado cuenta de que la tabla tiene una serie de encabezados, es decir, que la primera fila de todas las columnas es de un tipo diferente a lo que es el contenido, entonces sospecha, en este caso con acierto, de que esa es una fila de encabezados. Cuando la damos a aceptar automáticamente la tabla esta le aplica el formato que nosotros le habíamos pedido, pero además vemos que en la fila de encabezados me ha puesto unos iconos muy interesantes para operar con ellos como si fuera una tabla. En lo que es las diferentes opciones vemos que tiene una fila encabezado tal como había descubierto y el formato que le he aplicado es un formato este que ya había seleccionado, el de colores azulitos, y vemos que cada una de las filas me la ha puesto en azul o blanco, azul o blanco, pues el azul porque es el formato que yo le he dado, que puede haber sido rojo, puede haber sido negro, pero lo que hace es que las filas son diferentes bandas para facilitar la lectura, para que yo si tenga un conjunto de datos muy grande no me pierda fácilmente al leer cuáles son los datos que son del mismo registro, es decir, que la nota de Patricia o la calificación de Patricia, vamos a dejarlo en negro, se ve mejor, la nota de Patricia se ve muy bien que es el blanquito y aquí es el 6,10, no me he desviado. Vemos también que lo que son los formatos que nos venían de una fase anterior que son formatos, a lo mejor, planos o formatos condicionales son más importantes y prevalecen sobre los formatos de la tabla. Bien, es una fila, vemos que es opcional el que las filas sean por bandas o que yo pueda tener el formato más habitual en Excel de que no le indico esto de las tablas. Podría también indicarle que la primera columna es muy especial, todo lo marca con negrita, o que la última columna si fuera por ejemplo totales o en este caso que es la calificación, que es el resultado final, remarcarlo con un formato especial. Y también podríamos aplicar lo de las bandas a las diferentes columnas para facilitar la lectura en caso de que fueran todos datos numéricos, datos muy parecidos unos a otros. Como no es el caso, no parece adecuado darle esta opción de la tabla. Bien, vemos así que tenemos muchas posibilidades dentro de los formatos que les podemos dar a la tabla y verdaderamente vemos que en muchas ocasiones nos puede resultar de mucho interés el aplicarles el formato de tabla y obtener además las características avanzadas del uso de una tabla de datos. Gracias. 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 Gracias.